¿Qué es la causa de la vida? ...de miles de dominicanas cada año, vulnerando sus derechos humanos. En ese sentido, hacemos un llamado a romper con la hipocresía y la falta de coherencia que ha imperado entre los que nos gobiernan como práctica común frente a los temas de los derechos de las mujeres. ¡Gracias! 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 La gente la veía, es de tres causales. Si pudiera, por favor, abrir la cuenta en su conjunto, que se viese, por favor, el momento en que lo están manipulando. Si no, venga conmigo en lo que eso es posible. Quisiera mostrarle a la gente, quisiera mostrarle a la gente la cuenta para los que quieran entrar. Buenos días para todos ustedes, buenos días para los que están a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo, por supuesto, su señal de cable. Y a los que están fuera del país y que nos sintonizan a través de nuestras plataformas y redes sociales, los que están a través de mi canal de YouTube, muy buenos días. Miren ustedes, tres causales, esta es la cuenta común en todas las plataformas, la pueden buscar, ahí tienen todas las informaciones. Mucha gente que pasa, visita, algunos que se quedan a amanecer, este es un, es permanente el campamento por las tres causales. Y bueno, regreso para conversar con ustedes también de otros asuntos. Ayer recibí el informe completo de una universidad estadounidense que verifica que hay metales pesados en la ceniza de Punta Catalina. Ese es un tema que estaremos tratando apropiadamente en este programa. También decirles, comenzando la jornada, que Guadalupe Valdés aspira a defensora del pueblo. Yo creo que este país tendría un lujo de defensora del pueblo en Guadalupe Valdés. Tengo entendido que hay alguna gente que le está objetando porque supuestamente Guadalupe pertenece a algún partido. Guadalupe ha sido una persona que ha tenido vínculos políticos determinados en su momento, pero poco a poco, incluso después de asumir como diputada nacional, pues se ha quedado de forma independiente. Y Guadalupe no solo es, incluso aunque fuera de un partido político, sino porque se sabe por qué lucha. Se ve, no es una gente que esté haciendo negocios particulares, pero además es una verdadera defensora de las causas nacionales. Así que sí queremos decir eso, porque me parece muy injusto que se tome eso como bandera. Hoy vamos a compartir un tema que alguna gente que está en sintonía sabe que lo habíamos prometido. Hemos prometido hablar sobre las plantas. Y parece mentira, pero hemos tenido dificultades para llevar eso a cabo cualquier día. Y entonces decidimos hoy martes tenerlo. Ustedes recuerdan esa conversación que sostuvimos con la doctora Karen Tamariz. Y entonces ella dijo, vamos a buscar a Luis Carvajal. Entonces yo sé que hay mucha gente que está en sintonía, que recuerda ese momento y que estaba preguntando cuándo va a ser ese programa. Porque aquí la gente inventa, sobre todo con el COVID-19, hace remedios caseros, toman plantas y demás. Y dijimos, ¿por qué no tener una conversación como profesionales, como verdaderamente profesional, que hablemos de este tema y que hablemos de los estudios que se ha hecho sobre las plantas y demás en República Dominicana? Pues Milton Martínez es la persona idónea, me dijeron, un biólogo de plantas. Vamos a conversar con él, quizás una mentira poco conocida, pero hay especialista en este país, gente que se ha formado y que ha estudiado todo lo que tenemos. Él va a estar en nuestros estudios. Vamos a conversar. Karen Tamariz, como farmacéutica clínica, estará a través de nuestras plataformas digitales, lo mismo que el biólogo marino, pero además un gran investigador y defensor de los recursos naturales de nuestro país, conocedor del territorio, porque vive viajando de campo en campo, Luis Carvajal. Así que hago esta pausa brevemente y regresamos de una vez. Preparen sus preguntas. Gracias.